Donde diablos te encuentras amor Cuando yo volveré A tenerte en mi cama Ella se iba, yo tomaba Solo pensando en mi amada Que no aguantaba esta situación Decida vivir una vida mejor Desesperada Ella se fue, yo solo llorando Aquí me quedé Donde diablos te encuentras mi amor Cuando yo volveré Cuando yo volveré A tenerte en mi cama A tenerte en mi cama Donde diablos te encuentras mi amor Cuando yo volveré Cuando yo volveré A tenerte en mi cama A tenerte en mi cama Me siento triste No te quiero perder Con solo una llamada Revive nuestro ayer Ese deseo de tenerte No me deja vivir Dentro de la distancia Dentro de la distancia Solo vivo para ti Donde diablos te encuentras mi amor Cuando yo volveré Cuando yo volveré A tenerte en mi cama A tenerte en mi cama Quisiera tenerte en mi cama De nuevo el amor ¡Toma! ¿Dónde se habrá metido ella? ¡Mambito ahí! Me siento triste No te quiero perder Con solo una llamada Revive nuestro ayer Ese deseo de tenerte No me deja vivir Dentro de la distancia Solo vivo para ti No tengo nada Soy un infeliz Que canta canciones Solo para ti Amada mía No sé vivir así Pensando que vienes Y nada debe venir Sueño que llegara ¿Dónde tú estás? Ahora soy yo Que ya no aguanto más ¿Dónde diablos te encuentras amor? Cuando yo volveré Cuando yo volveré A tenerte en mi cama ¿Dónde diablos te encuentras amor? Cuando yo volveré Cuando yo volveré A tenerte en mi cama 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 A tenerte en mi cama